Poncho de Nigris se lanza como cantante y anuncia, tiradera, contra el Team Tierra en la Casa de los Famosos México. Poncho de Nigris, ex participante de la primera temporada de la Casa de los Famosos México, ha estado siguiendo de cerca la nueva edición del Dialety, donde los comentarios y actitudes de los nuevos habitantes han generado controversia. Ante la situación, el influencer regiomontano anunció en sus redes sociales que está preparando una, tiradera, en forma de canción, dirigida a los integrantes del Cuarto Tierra. De Nigris expresó su descontento con la forma en que están jugando y decidió lanzar un tema musical para manifestar su crítica. Poncho anunció que la canción será lanzada en sus redes sociales el próximo domingo 18 de agosto y en ella hará mención directa de los miembros del Team Tierra, incluyendo a Adrián Marcelo, Mariana Echeverría, Ricardo Peralta, Gomita, Agustín Fernández y Ciancheon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!